Luego de permanecer varios años cerrados por conflictos legales, Tortugranja en Isla Mujeres tiene un avance importante. Así lo manifestó la alcaldesa del municipio, Atenea Gómez Ricaldé, quien recordó que el lugar se encuentra cerrado al turismo, ya que se encuentra en su modalidad de conservación. Tortugranja, ahorita estamos, de hecho nos vamos a ir en un ratito más para allá, para ver cómo va, vamos a menudo. Ahorita estamos en una etapa en la que no está abierta al público, estamos ampliando, más bien rehabilitando el corral de los huevos de tortuga para poder ocuparlo, puesto que ya estamos a un 90% de capacidad en los campamentos temporales que tenemos en las playas, en los estones itinerantes, y ocupamos de este para que podamos tener un lugar donde resguardar a nuestros huevos, de Tortuga Marina, pero estamos ahorita precisamente en todos los permisos, haciendo las adecuaciones en el acuerdo de destino que logramos obtener, pero no está abierto al público, es decir, ahorita no está en su modalidad turística, solamente está en la modalidad de conservación. Lo que hoy se está haciendo es estudios de investigación, ahí están entrando diferentes asociaciones de tortugueros del estado de Quintana Roo, están ayudándonos con el plan de manejo, están ayudándonos con diferentes reglamentaciones que se tienen que cumplir y que bueno, pues había que tomar las riendas una vez que logramos ingresar, esperemos que para el próximo año ya podamos estar accesando todos y pues pueda estar abierto al público y a todos. Gómez Ricaldi adelantó que para el próximo año ya se estaría aperturando el lugar al público en general, pero por el momento trabajan en cuestiones legales y de conservación ambiental, para mantener a Tortugranja en óptimas condiciones y sobre todo para las especies que ahí se protegen. Tortugranja es un sitio emblemático para el programa de conservación de tortugas marinas a nivel nacional, fue el primer lugar que comenzó con la conservación de tortugas en el estado. Con imágenes de Javier Sely se informó para Notivision, Víctor Salazar.